Hola gente que tal como estan? Esta vez con lo que vamos a ver en el titulo del video Están los que quieren hacer una nueva lobby de dinero para el canal Y antes de iniciar con lo que viene a hacer esta lobby Recuerda que no puedes dejar un like, suscribirte para más contenido diario de Gerasen Online Recuerda que te puedes compartir este video con tus amigos para ser más personas en el canal Y al final crear otro video Y bueno chicos, esta lobby la voy a estar haciendo con mi amigo Nengo Mods, ¿vale? El cual me va a ayudar en lo que viene a ser esta lobby, ¿ok? Y esta lobby va a ser de lo que viene a ser 14 personas, ¿vale? Ya que lo que viene a ser la lobby, saben que apenas tiene cubo para 16 personas Y pues serían 14 personas de PC3, ¿vale? 14 personas más Nengo y yo, ¿vale? Entonces eso daría las 16 personas, ¿vale? Entonces chicos, recordad que esta lobby es para PC3, ¿vale? Después voy a estar haciendo una lobby para Xbox 360 y tal Pero esta es la lobby de PC3, ¿vale? Entonces chicos, para este lobby lo único que tienes que hacer es ser activo en mi canal Suscribirte a mi canal y a mi canal secundario Y al canal de Nengo Mods, el cual me está ayudando en esta lobby Y lo siguiente requisito es dejar un like en este video Y en el video que vas a tener en la descripción Y pues nada, compartir el video con tus amigos Y unirte a la crew de Nengo, ¿vale? Ya que si no estás en la crew, no te podemos invitar a lo que viene a ser la lobby, ¿vale? Entonces simplemente tienes que cumplir lo que viene a ser estos requisitos Que son muy sencillos, también lo vas a tener lo que viene a ser en la descripción de este video, ¿vale? Y pues nada chicos, son unos requisitos muy sencillos que todo el mundo puede cumplir, ¿vale? Y pues nada, la lobby va a estar siendo realizada a las 9 horas española, ¿vale? Entonces ustedes pueden sacar las cuentas, que ahora serían su país Y posiblemente a eso ahora tienen que estar conectadas a la play Yo los voy a invitar a la crew y eso, ¿vale? Entonces yo creo que es una lobby que está muy, pero que muy sencilla, ¿vale? Así que espero que me puedes dejar un like y suscribirte Si puedes mucho la cantidad de 500 likes por esta lobby Yo seguiría trayéndole muchas más lobbies, ¿vale? Entonces el final es que recuerda que puedes dejar un like, suscribirte Y pues nada, recuerda cumplir todos los requisitos para que puedas participar en lo que viene a ser esta lobby Y hasta la próxima, chau chau